¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Este es su canal, Alivlog. Inicio este vlog porque vamos de viaje. Vamos de viaje para El Salvador. Últimamente hemos estado del Tingo al Tango. Acabamos de regresar de Ciudad de México, de San Miguel de Allende, de Taxco. Todos esos videos ya los vieron. Es que día es hoy viernes. Viernes 13. Vamos en nuestro carrito. Ahorita vamos un poco cansados, la verdad. Vamos así como malgeniados porque salimos a buena hora de la ciudad, pero hicimos como casi dos horas en una cola. Están arreglando una carretera y nos hemos encontrado otras colas por otros tramos que están arreglando. En este momento vamos también sobre hoyos. Pueden ver cómo estoy rebotando. Es bien tardada la llegada porque pues vamos en estas. Al principio eran cinco horas de viaje. Ahora no sé cuántas horas van a ser. Según Waze estamos llegando al destino a las ocho y media. Les quiero contar que este viaje es un viaje especial porque vamos a reunirnos en un Airbnb que rentaron mis papás para celebrar el cumpleaños de mi hermano Prince. Prince, feliz cumpleaños. Para esto ya pasó tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Van mis papás, van mis hermanos, van mis primos con mi tía, mis abuelitos, vamos nosotros. Y así. Compañeros en este fin de semana, mi familia, a disfrutar. Vean, ya estamos pasando la frontera. Acabamos de pasar ahí a hacer nuestro chequeo en la frontera de Iguate. Aquí estamos cruzando para El Salvador. Estamos llegando a la de El Salvador. Aquí vamos amigos. Estamos como a una hora y media de llegar. Aquí vamos con estas calles que no tienen señalización. Un poco difícil, pero ahí vamos. Y les cuento que ya estamos aquí con la familia. ¡Hola! Este es mi abuelito, mi abuelita, mi papi, mi mami, Prince, Dani, mi tía, Nancy, Guise. Y falta que venga todavía Karel, Chito, Mechus y Karol. Llegamos después de como ocho horas de vía y estamos aquí. Estamos en El Sunsal, El Salvador. Estamos cerquita de la playa. De hecho, se logra escuchar aquí al fondo. Se escuchan las olas. Estamos en un restaurante que se llama... Café Sunsal. Pero también es un hotel, ¿va? Hotel Casa de Mar. La verdad que se ve, se ve más a Krohn. Este es el Hotel Casa de Mar. Pero nosotros no nos vamos a quedar aquí, sino que hay un Airbnb que después les va a enseñar. Saluden aquí, familia. ¡Hola! Tengo más ánimo yo que usted, que ya vinieron hace rato. No. 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 una coral salió miren miren se volvió a meter ahí ahí se mete hay que dejarla vivir bueno y después de esta cena con la familia ya estamos en nuestro destino es un airbnb aquí en el sal de El Salvador, les voy a enseñar un poco la casa, ya me puse mi traje de baño para ver si me meto un ratito en la piscina porque este airbnb tiene piscina, ya les voy a enseñar como es la casa, está muy bonita ya les voy a enseñar un poquito de cada espacio les voy a enseñar entonces la casa esta es la puerta de entrada aquí nos acabamos de encontrar una culebra allá afuera, por cierto aquí encontramos este espejo y esta mesita la vista que tenemos al entrar es esta una casa con un techo bien alto si se pueden dar cuenta acá podemos ver la entrada estas gradas nos dirigen a la parte de abajo en donde encontramos la sala que está aquí y por acá encontramos una mesita la cocina a nuestra izquierda podemos ver una puerta en esta habitación es como el área de juegos miren, aquí tenemos un futivo hay una salita escritorio tiene vista hacia el mar y hacia la piscina pero ahorita casi no se va a ver obviamente, solo es la piscina salimos de aquí nos dirigimos hacia arriba, hacia las habitaciones muy bien, bueno de este lado tenemos una habitación doble se están cambiando, no se aquí hay un sanitario este es otro cuarto son bastante parecidos la verdad entre ellos entonces les muestro este tienen aire acondicionado porque aquí hace colorcito estamos al ladito de la playa y este es uno de los cuartos seguimos de este lado y a este lado vamos a encontrar otra habitación esta es la de mis papás aquí se están quedando ellos también tiene ventilador, aire acondicionado tienen vista hacia el mar y la piscina un closet y aquí estoy otra vez saliendo de este cuarto encontramos un sanitario es este esta es la de nosotros con Guille se las voy a enseñar aquí está Guille recostado esta es nuestra habitación también tiene vista hacia el mar y a la piscina está fresco porque está el aire pues esta es nuestra habitación bueno, salí de la habitación encontramos otra habitación que es la más grande aquí tienen mis abuelitos quiero enseñar está bien grande aquí podemos ver la amplitud esto de allá me dijo mi hermana que es un pasadizo como a un ranchito que tiene la casa tienen dos sillas grandes para ver el amanecer el atardecer tienen este walking closet y el baño está chulo y la vista que hay acá es hacia el mar y la piscina pero así amplio bueno, ya bajando de las habitaciones nos dirigimos hacia esta parte del exterior donde está la piscina hay una salita que están platicando que hay unas sillitas también para platicar para sentarse y ver la piscina que hay una mesa bien larga se logra ver un poco la cocina está la king aquí no sé qué es que hay un área como un deck con dos dos este dos de estas no me acuerdo como se llaman y aquí está la piscina que está bien grandota allá de aquel lado tiene como que fuera una como que fuera el mar así como una entradita muy bonita vean que chula se ve honda eso sí y allá está el mar que mañana se los voy a enseñar esta es la casa y esta es la parte de afuera que hay churrasquera allá arriba están los cuartos muy bonita la verdad miren eso es lo que yo les digo esta entrada que tiene la piscina así como para bajar caminando como que fuera el mar chulo muy chulo uuuh que rica la brisa que está corriendo que rico y 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 buenos días amigos anoche ya no despedí el club porque estábamos muy cansados y ya sólo me fui a dormir ahí estuvimos platicando no para de reírnos y bromeando con el tema de la Shakira y después nos fuimos a dormir y ya y ahorita ya ando bañada con el vestidurri y ahorita ya vamos a desayunar ya la mayoría se levantó pero la verdad es que me levanté como a eso de las 6.35 me desperté y vi para la ventana y se miraba al amanecer y así como que y será que me levanto a ver porque estaba cansada a ver como una parte pero me levanté también videíto ahí para ustedes y me volví a acostar hasta que me levanté como a las nueve pues el plan de hoy es estar aquí en la casa bañarnos ahí en la piscina que hoy de día se ve se ve bien buena queremos de pronto ir a conocer un área aquí de Salvador que es algo nueva South City creo queremos ir ahí quizá ya más tarde cuando el sol haya bajado ya hay unos juegos de ahí creo que hay unas ruedas vamos a ver aquí en esta casa no tenemos acceso a pie directamente al mar pero sí tenemos la vista al mar hoy que vayamos a ese lado que les digo creo que ahí sí vamos a ir al área del mar yo soy madre de piscina el mar le tengo mucho respeto y me meto así como en la vista nada más vamos a ver 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 toda esta zona toda esta zona hay una zona acá hay una zona más arriba hay un montón de mesas y se llena hasta cola hay para entrar hay un tiempo de espera vamos a ver 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 pues sí no nunca un pedazo vamos a ver no tanto vamos a ver vamos a ver que son buenos ahí Meches está compartiéndole su hamburguesa buena onda Meches te arrepentiste de haber pedido el ceviche me tengo que probar el ceviche para para saberlo parece que te arrepiento pero está buena está buena está buena miren aquí ya vino mi comidita yo me pedí este espagueti colorojo no lo he probado estoy esperando que le traigan la comida aquí y a mi mami mi mami ya le entró a la ensalada de mi papi jajaja y la tuya papi cómo está es normalita es normalita está buena como debería estar mi abuelito sí está un poco decepcionado dice porque muy poquito le echaron abuelito y está rica por lo menos está rico el arroz sí está bueno pero muy poco ah ok muy poco le sirvieron bueno hay comida que se me era poquita y al final se me era bien lleno sí eso sí el quería más dice es gourmet hay que pedir otro plato gracias y y y y y y y y y que ahorita sí ya sabe qué prefieres y la hamburguesa o la pizza pregunta hamburguesa la pizza no es pizza no es pizza ah perdón la hamburguesa o el ceviche era la hamburguesa la verdad cua 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 dice que no le gustó mucho el ceviche salió muy gourmeto el ceviche y aparte de sabor le está agregando un poquito más gracias más de sal y pimienta y todo esos panes que nos pasaron tenían mantequilla entonces de ajo wow y a mí me encanta bueno si es que era de mi pata pero yo no quería pan yo creo que voy a llenar mucho amigos vean ya estamos aquí en Sunset Park aquí en El Salvador esta parte es bastante nueva aquí en El Salvador pero está muy cool estamos conociendo podemos ver la rueda justamente al frente está el mar y no sé si vamos a poder bajar ahí que quisiéramos como meternos un poco al mar pero vamos a ver si podemos allá hay gente que se metió entonces yo creo que sí ahorita estamos esperando que vengan de este lado mi mamá mis abuelitos que ellos venían en otro carro y se parquearon en otra zona de aquí de del Surf City por ahí van a aparecer que mi abuelito quería helados y aquí hay helados allá veo yo unos de sandía no sé cómo se llama esa tienda que hay vainilla que tienen helados de yogur y aquí hay la nevería hay de todo hay restaurantes y de todo un poco y juegos la verdad que está bien calidad esto me recuerda mucho a Santa Mónica en Los Ángeles siempre que tiene como que esa misma esa misma pipe están los que los juegos y todo allá el mar esto allá es como un muelle que hay mucha gente por cierto hay gente pescando y otra gente que imagino acá solo solo viendo algo a resaltar es de que lo único que hemos pagado hasta el momento para entrar aquí es el parqueo bueno que de hecho lo cobran a la salida dos dos horas por hora o sea 50 centavos de dólar por hora y hasta el momento es lo que hemos pagado yo me imagino que obviamente los juegos son pagados verdad y todo lo que uno haga aquí adentro es pagado pero el parqueo está en ese precio pero alguna entrada como tal al parque no pagamos ni nada pero detalle para contarles allá viene llegando ya la familia que se quedaron en otro parqueo yo creo que se fueron directo a los heladitos por lo que estoy viendo si Ahorita nos venimos aquí a la parte de mar Donde están las piedras Es lo único difícil aquí de caminar en esto Porque si están calientes Y es un poco difícil bajar Pero nosotros bajamos aquí por donde está este como mirador Aquí hay unas graditas Aquí bajamos Que tenía ganas de meterse Entonces ahí está Aquí seguimos amigos, aquí andamos Ya nos comimos unos helados Ahí estamos, voy a platicar Estamos esperando a que baje el sol Queremos ver el atardecer aquí en el Sunset Park Porque pues se llama Sunset, ¿verdad? Debe ser bonito verlo desde aquí E incluso queremos subirnos a la rueda Aquí creo que no se alcanza a ver la rueda Pero ya se las enseñé Ver ahí el atardecer y toda la cosa Obviamente ahí les voy a grabar ¿Verdad amigos? ¡Vaya! Y dice que me va a tirar su ropa Porque quiere guardarla Ya se animó más Quiere meter todo A ver si llega Ahí se va a meter Mírenselo, mírenselo Es que le encanta el mar Ahorita lo voy a estirar Está potente el mar Que botó aquí Ni me di cuenta Ay, puede estar extendiéndole aquí la camisa Que la mojó para que se le sequen un poquito Lo que estamos aquí Ya Es que no había salido del área de las piedras Por eso lo botó Miren ya nos cayeron aquí los otros En el chito, la carol Ya yendo en la carela Ya están hechos en el agua Aquí está Prince Cabe recalcar Que nos amamos juntos como targas A ver Casi no se mira aquí en la cámara Perdón ¿Mi papá tomó un video? Ahí viene mi papi también ¿Ves? Está Dani La Kimarit Si quiere sentar también creo yo Aquí estamos Aquí estamos Yo ya me convertí en la señora mayor Que no se mete al mar Pero aquí está Quitándose Poniéndose la gorra del esposo Para que no le pegue el sol Y aquí sentada Como una señora Ahí arriba está la demás familia Ve mis abuelitos que no pueden bajar aquí Ni mamá ni mi tía En ese mirador que está ahí Aunque sea de ahí Nos acompaña ¡Suscríbete! 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 Ahorita nos vamos a subir aquí a la rueda De la fortuna ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto costó? Ay, perdón. ¿Tres dólares cada uno o qué? Oh, tres dólares por persona y un dólar la tarjeta. ¡Vamos! Miren, aquí se ven otros juegos, ve. Ya vamos subiendo. Miren, aquí se ven otros juegos. ¿Cómo se sintieron ese viajecito? ¡Muy hermoso! Y literalmente se acaba de bajar el atardecer. La buena hora, buen momento. Ay, si vale la pena. ¿Vale la pena o no? Sí, vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Tres dólares. Tres dólares. Yo me quiero volver a subir, la verdad. Aunque te haré chilear que mi mamá se subiera. Sí, que se suban los adultos. Ahora nos vamos a volver a subir a la rueda, pero ahora con mis papás que ya se animaron a subirse. Y también viene aquí mi primo, la Karol, mis primos también por ahí. Y Gishe otra vez también se va a subir y la Kim también otra vez se va a subir. Me gustó bastante. Hay que aprovechar. ¿Por qué ya se dieron las luces de la rueda? Tres dólares. Lo que va a ver en la pucusa. Y Gishe otra vez. 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 Gishe otra vez. Gishe otra vez. Y Gishe otra vez. 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 ¡Suscríbete al canal!